Hoy comenzó la distribución de leche en polvo destinada a los niños y niñas de todo el país en las edades establecidas. El presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de la Industria Agroalimentaria, Juan Carlos Domínguez Márquez, ofreció declaraciones a la prensa sobre la ejecución del proceso y otras reflexiones sobre este tema de gran sensibilidad. En intercambio con la prensa, Juan Carlos Domínguez Márquez, presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de la Industria Agroalimentaria, afirmó que hoy comenzó el proceso de distribución de la leche en polvo en todo el país, inicialmente en las provincias occidentales, mientras ocurre el traslado a las orientales. Como se anunció, tenemos la leche y ya comenzamos el traslado y la distribución de la leche en el día de hoy. Esto es una actividad que le debemos monitorear. Señores, esto da vergüenza, pero son cosas que hay que decirlo. Que se tenga que reunir no sé cuántos dirigentes en un país directivo del régimen para dar a conocer una cosa tan... Están... 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 Para cogerlo por cuello. Para hablar de la leche. De que van a empezar a distribuir la leche. Mira, dime de qué hablas y te diré de qué careces. Yo nunca he visto aquí nadie hablando de la distribución ni de nada. Es que esas cosas funcionan por sí solas. Ese es el trabajo de los servidores públicos. Entonces, en Cuba, el trabajo es sentarse en la televisión a caerle a mentiras a las personas. Que acá nadie le cree, pero es que mira, es que siempre hay alguien que cae en las garras de los mentirosos. Tú sabes lo que es un tipo que se te para decirte que van a distribuir la leche. En vez de hablar cosas importantes. En vez de hablar de inversiones. En vez de hablar de prosperidad. En vez de hablar de oportunidades. En vez de hablar de, mira, ofertas de empleo, de trabajo para las personas. No, 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 no. Hablar de la leche. Para tener a todo el mundo así. Mira, como tiene a todo el mundo sin leche. Esa es la historia de esta gente. Controlarte. Controlar no solo los medios de producción, sino también, tú sabes, la comida. Cuando tú tienes la comida, tú dominas a las personas. Y entonces, pues, te la voy a racionar para tenerte, mira, como un pajarito eso, abriendo la boquita. A ti te toca, a ti no te toca. A ti te toca. Entonces, cuando yo vengo, oye, voy a hablar de la comida a todo el mundo. Y mira, mirando como, yo te digo a ti que esto es una burla. Todos los días se burlan de la gente. Una reunión en la televisión, presidente de la industria agroalimentaria, para hablar de la leche, en un país que no hay leche. Presidente de una industria agroalimentaria, en un país donde no hay, que no hay nada del agro y no hay nada de alimento. Añadió que en el resto de las provincias se distribuirá una menor cuantía, que es la distribución. Destinada a los niños de hasta seis meses de edad. El completamiento en esas provincias del otro grupo de edades se viene ejecutando de manera estable, con leche fluida. Nuestro equipo pudo presenciar la salida del Complejo Lácteo de La Habana. Mira las calles del Complejo Lácteo de La Habana. Mira el camión ese que no se está cayendo a pedazos porque Dios es muy grande. El único camión que funciona en el Complejo Lácteo de La Habana. Bueno, un complejo lácteo donde tampoco hay lácteo, porque así es el comunismo. Si ellos te dicen central, no hay azúcar. Si te dicen cañaveral, es que no hay caña. Tú siempre cuando ellos te digan algo, tú dale por seguro que de lo que te están hablando es de lo que no, de lo que no hay. Hacen el paripel, el único camión, dale, ponlo ahí, ponle tres sacos de leche y dale, vamos, dale. Para que la gente vea, oye, lo bueno que somos. Como mira, estamos trabajando las 24 horas del día para que te llegue la leche. Estar hablando leche de cero, así que caballero, es que el cubano se piensa que esto es normal. Lácteo de La Habana, mira, Matilda, ¿te acuerdas de Matilda? Llegamos a la localidad de Cambute, en San Miguel del Padrón. Mira, mira, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Esta es la leche que llegó, seré que miserable son estas. Esta es la leche que llegó de donación, que donó Brasil junto con Irán. Se pusieron de acuerdo para donarle. Tú sabes que esta gente andan de pedigüeño. No son capaces ni de comprar la leche, ni para edades fraccionadas. Mira, 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 se le fue, esto se le fue. Ya se ve ahí a la cara, mira la bandera de Brasil. Eso fue el cargamento que entró hace unos días de donación. ¿A quién le van a jinetear otro cargamento para el mes que viene? Porque ya, bueno, este mes donó Brasil y también la República de Irán. El mes que viene, ¿a quién le van a jinetear la leche para que los niños en Cuba tengan leche? Porque ya sabemos que no invierten en leche, ni van a invertir en infraestructura, en nada. El mes que viene, ¿qué van a tomar los niños de Cuba? O le van a seguir jineteando a Brasil, ¿no? Brasil va a seguir mandando leche para los niños de Cuba. Allí la delegada de la circunscripción, representantes de comercio y gastronomía, salud y transporte, acudieron a la descarga y almacenamiento de la mercancía. Acabo de recibir ahora la leche de cero a un año y ya toda la demás, ya que faltaba ya por recibir, ya nada más que acabamos de recibir, ya vamos para la distribución, ya que los niños están esperando. Es que son tan buenos, tú sabes, ya esto está cerrado, estamos trabajando porque es que los niños están esperando. Eso es de donación, estoy seguro que se la vendieron a la gente. Países se solidarizan y hacen esas donaciones y ellos en vez de regalárselas porque es de gratis, ellos se la venden, estoy seguro que se la vendieron. El presidente de la OSDE de la industria agroalimentaria reafirmó que está garantizada la distribución de la leche en polvo para la cantidad de días explicados a partir del momento de su entrega. Vamos a destruir a los niños de cero años, seis meses, que va a llegar o va a abarcar hasta el 5 de marzo. Los niños de seis meses a dos años, vamos a destruir diez días. Los niños de dos años a seis años, once meses, veintinueve días, le vamos a destruir cinco días de cobertura a leche en polvo. No, 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 es que esto es demasiado, ya esto es una burla. Ustedes entendieron bien lo que acaba de decir este delincuente. A los niños de cero a seis meses, lo que está establecido, nunca dijo lo que está establecido. Los otros, de cero a un año, creo, de seis meses a un año, diez días. Ellos te pueden decir, esta tapita te tiene que durar diez días. Si te dan cinco huevos por un mes y te dan una libra de leche para un mes, ellos sacan una cuenta de lo que ellos se roban y lo que ellos te tienen que dar para que te tenga que durar, para que ellos puedan robar. Es un ciclo ahí, es un ciclo vicioso. Y los niños hasta dos años, leche para cinco días. Dime si no es para coger a este tipo y arrastrarlo por toda la ciudad. ¿Qué clase de delincuentes son esta gente? Es que se pasan. Yo voy a ver qué va a hacer una madre cuando no tengas leche para darle a tu hijo. No se resuelve con directa, fíjate. Porque ahora tú vas a ver cómo la gente va a empezar a hacer directa, que si la leche, que si la leche. Ya ellos no cogen ni lucha con la directa. Y ellos le cogieron la vuelta a la directa de la gente. Si tú haces la denuncia, la vemos nosotros, la compartimos y después nadie se acuerda más. Y al final tú vas a ir sin leche. Y es tu hijo que va a estar sin leche. Y tal vez hoy Brasil dona un poco de leche. Y tal vez mañana hay quien ve la directa y te mande una bolsa de leche. Pero no te van a mandar la bolsa de leche hasta que tu hijo tenga 15 años. Eso nadie te lo va a enviar. Chicos, que ahora empiezas. Ahora tú vas a ver Catapul vendiendo combo de bolsa de leche. Todo el mundo. Ahora empieza el tráfico de leche. Los leches traficantes empiezan ahora. Tú vas a ver. Ven acá, ven acá. Este tengo que sonar del caretón. Dice Xiomara. Exacto. Se llama dictadura. No, esto ya se pasa de dictadura, caballero. Dictadura es un adorno para lo que están haciendo esta gente. Esto es más que una piranía. Esto es fascismo. Esto es fascismo socialista. Y este tipo te está diciendo, oye, lo que hay por leche para tu hijo son 5 días. Arréglatela como puedas. 11 meses, 29 días. Le vamos a destruir 5 días de cobertura de leche en poco. Explicó el directivo que en medio de las dificultades con el financiamiento y el bloqueo que impide la... No, no, espérate un momento. ¿De qué bloqueo si esas bolsas acaban de venir de Brasil y de Irán? ¿De qué bloqueo? ¿Por dónde llegaron las bolsas esas? Pasaron por debajo del agua. Como la canción de la diosa es por debajo del agua. Está bueno, ya me extrañaba que hoy no hubieran hablado del bloqueo. La adquisición en tiempo de la leche en el mercado internacional se mira hacia lo interno con el apoyo de los productores y las diversas formas productivas para, a través de la leche fluida, contribuir a satisfacer la demanda priorizada. Nosotros en estos momentos no tenemos dificultades ninguna para tener ningún pago con ningún productor. Todo lo contrario, lo que estamos luchando y trabajando es trabajando por acortar el tiempo de pago a los productores. Es decir, poder pagar a los productores cada 15 días y a qué productor que pueda llevar la leche al andén, pagársela diario. Resaltó la necesidad de que los productores cumplan el plan del año con indicadores que se han determinado de manera consensual. A ver, esta leche es de Brasil menos. Esta leche también es de Brasil. Ah, no, no, espérate. Esta leche es de Uruguay. Es de Uruguay. Mira esto, mi padre. Esta leche es de Uruguay. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? No es que es un indicador puesto. No, no, no. Se tuvo en cuenta criterios de productores, criterios científicos, criterios... Mírale la cara. Mírale la cara a los periodistas. Es un poema la cara de los periodistas. Mira para esto. Esta es lo que tiene unas ganas de irle para arriba y cogerlo por cuello. Y meterlo adentro de un saco de leche en polvo y tirarlo en el malecón. Tienen unas ganas de cogerlo por cuello. Esta, los niños de ellas entran en lo que nada más tiene leche para cinco días. Fíjate que no están haciendo ni garabato. Una mira a la otra como diciéndole. Le damos para arriba o le tiramos la libreta. Dios mío, caballero. Qué manera de chantajear y de humillar a ese pueblo cubano, caballero. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde nos van a humillar esa gente a nosotros? Mírale las caras a esas mujeres. Que al final son madres también y tienen hijos. Nosotros somos de criterio que lo que hoy se está poniendo como indicadores a obtener la contación son posibles por tenerlo. Añadió el presidente de la OST de Agroalimentaria que en la búsqueda de soluciones se han establecido relaciones comerciales con las formas de gestión no estatal, aunque en ocasiones ha implicado un costo elevado. Hoy nosotros la tonelada de leche que importamos está entre los cuatro mil y cinco mil dólares. Eso es mentira. La tonelada de leche jamás en la vida ha llegado a cinco mil dólares. Este es un mentiroso. Si alguien ahora mismo googlea cuánto cuesta la tonelada de leche, googlelo. La tonelada de leche jamás en la vida. Y eso que en los últimos años se ha disparado el precio por problemas, la leche en polvo. Fíjate que eso, bueno, yo no, aquí yo no he visto leche en polvo. Aquí yo busqué leche en polvo porque tenía ganas de buscar leche en polvo para tomar leche en polvo. Pero jamás en la vida la leche en polvo, la tonelada de leche en polvo a por mayor, como la compran ellos, a cinco mil dólares la tonelada. No sea tan mentiroso. Usted es que le voy a dar a este por la cara. No le diga más mentira al pueblo de Cuba. La gente en Cuba lo que tienes que hacer es googlear. Ha llegado a cuatro mil fíjate ahora en estos tiempos. Pero en el 2020, 2021, 2022, la tonelada de leche estaba en dos mil quinientos dólares. Y el problema con la leche viene hace más de 30 años. Ellos se piensan que están en la época de los 80, que ellos le metían la muela a esa y la gente se la creía. No, no, es que ya tú me dices algo y yo voy directo para Google y yo voy a entrar donde mismo tú lo compraste y voy a buscar precios preferenciales a crédito, a propósito, que es con el dinero del pueblo, porque esta gente no pone un centavo. Ellos hablando que compramos como si ellos fueran inversionistas, como si ellos fueran empresarios. Esta gente jamás en su vida, al contrario, se han hecho ricos con el dinero del pueblo. Se han aprovechado de todas esas prebendas que le dan los dictadores para hacer negocios propios, para enriquecerse a costillas de todo lo que le roban al pueblo. Pero la tonelada de leche, eso te lo digo yo, fíjate, y te voy a hablar de la mejor leche, porque tú sabes que ellos compran la peor, la peor leche que existe en el mundo en la que compran ellos. No llega a cinco mil dólares, no seas tan mentiroso. Dice Cleo, en Guamán vende 20 libras por cinco dólares. No, pero yo te estoy hablando de precios minoristas, te estoy hablando de precios mayoristas. Toneladas, esa gente compran por toneladas. Cuando tú compras un barco de su leche en polvo, eso te lo venden a precios de sirope. Esta gente no se cansan de meterle mentiras al pueblo. Cansada estamos aquí de desmentirle, de ponerle los precios oficiales de hoy, desde hoy. Fíjate, te digo que nunca la leche en polvo jamás en la vida llegó a ese precio. Eso mentiroso. Ahora, a ver qué buena va la hora. En el caso de la... Oh, espérate, 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 que no me había fijado. Pipo, tiene buen reloj. A ver qué reloj es ese que tú tienes puesto ahí, espérate un momentico. Ese reloj sí puede ser que cueste cinco mil dólares. ¿Qué tipo más caretables hacer? A mis pymes, en el precio que se le pone hoy a la industria, son precios muy superiores a estos importes que tenemos nosotros, fundamentalmente en monedas. Entonces, eso nos hace que a veces se nos imposibilita poder adquirir esta leche para ser producto con un destino a esto, a la canasta con el normal o a otros. ¿Pero qué está hablando este retrasado mental? ¿Qué tiene que ver las mis pymes con la leche de la canasta, de la mal llamada canasta básica esa? ¿Qué tiene que ver las mis pymes eso? Si ustedes compran directo en el exterior, son mentirosos. Te acaban de donar, de donar, no sé cuántas toneladas de leche en polvo que tienen que ver las mis pymes. Te das cuenta como siempre están buscando un culpable. Cuando los culpables de todo son ellos. Ustedes son la solución al problema. Váyanse para que la que tú veas como la laguna de la leche, la vamos a llenar de leche. El destino sensible que tenemos nosotros con el compromiso por los altos precios que tenemos. Sí estamos vinculados y vamos a seguir continuando haciendo nuevos vínculos con la forma porque pensamos que es una de las maneras que tenemos de continuar aumentando la producción siempre y cuando que podamos mantener un precio accesible a la población que hoy destinamos nuestro producto. Comienza la distribución de leche en polvo en el país. Una entrega esperada y necesitada a la que le daremos seguimiento. Te digo que esa leche fue la que entró de donación. Mañana mismo voy a llamar a mi gente en Cuba a ver si ya llegó la leche para que tú vas a afinar, se la vendieron. Para que tú veas si son descarados. Tú le regalas las cosas a ellos. Por eso la gente ya no quiere hacer ni donación a Cuba. Bueno, ellos no permiten que las personas hagan donación a Cuba para eso mismo, para ellos embolsear ese dinero. Te están regalando la leche y eres tan descarado que se la vende a los niños y después se la fracciona como te dé la gana. ¿Tú crees que al ladrón este le falta la leche, que a sus hijos le falta la leche? Por supuesto que no. 3.200 la tonelada en el mercado. ¿Te das cuenta? Es que mira, es que el problema de la leche. Si tú haces una búsqueda, déjame quitar esto aquí para que tú veas. Esto es de hace como cuatro años y esto fue una búsqueda rápida que hice. Mira para acá. Mira qué jovencito está el visco aquí. El Ministerio de Comercio Interior garantizará la comercialización de la cuota de leche en polvo de noviembre para los niños desde 0 a 6 años, 11 meses y 29 días de edad. Tú sabes lo que es un periodista, un locutor de televisión, trabajar en un noticiero para estar hablando del racionamiento de la leche para los niños. Y te das cuenta que es de toda la vida. No es de ahora, ni de hoy, ni de ayer. Llegamos años en esto. Lo que es obvio, cada día se pone peor. Pero fíjate que es el mismo discurso. Es que se repite constantemente. Esta gente lleva años caíndonos a mentiras, pero la misma repetida. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así como las dietas médicas de embarazadas y enfermedades crónicas de la infancia. Ah, esa, este me mira. Los de la infancia, los de dietas médicas, van a darle nada más a la mitad. ¿Te acuerdas cómo decía Canelón? Que compre el que puede y el que no, que se joda. Así va a funcionar la cosa en Cuba. Bueno, así siempre ha funcionado. La ministra del sector, Bexy Díaz Velásquez, aseguró que desde hoy continúa la venta de la leche del mes para los niños luego de la interrupción del pasado día 5. Díaz Velásquez ratificó la prioridad que se le da a la distribución del producto a pesar de las dificultades que impone el bloqueo estadounidense contra Cuba. Y me hago, ¿te das cuenta que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Todos los años, la misma muela, año tras año. Díganme, y eso fue rapidito que busqué. Dice Edel Curbelo y Supermarket 23 la leche llega a pelotas. Claro. No, ¿ahora qué hacen ellos? Ahora se limpian con las Mipimes. No, porque las Mipimes están vendiendo la leche muy cara. Pero si ustedes la leche, ustedes la pueden comprar directamente. Las Mipimes son de ellos. Ellos se están haciendo millonarios con las Mipimes, pero las Mipimes también le sirven, mira, como trapiche, para lavarse las manos. Si algo, si algo se ha necesitado siempre estos gobiernos fascistas es buscar un culpable en quien delegar toda la responsabilidad. Oye, la culpa no es mía, estoy haciendo bien mi trabajo, pero mira, las Mipimes me hacen la guerra porque venden muy caro. Mira para esto, las Mipimes venden muy caro. Ellos son los que le venden a las Mipimes. Ellos le venden a las Mipimes y ellos a la vez son las Mipimes. Es un tarabalén huey que no hay quien lo entiende. Además de que esa leche es de donación, porque es tan sinvergüenza que es una leche de donación y él está diciendo que la pagaron en 5.000 dólares. Pero además de eso, están hablando que las Mipimes venden la leche a unos precios muy elevados. Ustedes son unos delincuentes. Ustedes desde el año, desde los 90, la crisis de los 90, venden leche en dólares. ¿De qué están hablando ustedes? Si ustedes son los primeros delincuentes, los primeros ladrones, ustedes le pagan al cubano en peso cubano y le vendían la leche de sus hijos en dólares, ¿de qué me vas a hablar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!